Separación de bienes-divorcio en California. Paren todo, parejas de California. Hablemos de algo crucial en sus vidas, la separación de bienes en caso de divorcio. Sé que no es el tema más romántico, pero es una realidad con la que muchos lidiamos, y es vital tener tus finanzas preparadas. ¿Te imaginas lo complicado que puede ser dividirlo todo a la mitad tras una separación? Evitemos ese drama legal. ¿A poco pensaban que se casaban hasta que la muerte los separe? Bueno, si viven en California, la cosa es muy distinta. California es un estado de propiedad comunitaria, lo que básicamente significa que, a menos que tomen medidas preventivas, todo lo que adquieran durante el matrimonio se considera propiedad compartida, la casa, los vehículos, deudas, todo. Es momento de sacar el lado pragmático. Entiendo que nadie se casa pensando en el divorcio, pero es una realidad que debemos aceptar. En California, las tasas de divorcio son bastante altas. No nos arriesguemos. Protejamos lo que es nuestro, especialmente si alguno de los dos tiene negocios o recibe importantes ingresos. ¿Cómo funciona la separación de bienes? Esencialmente se trata de un acuerdo matrimonial, también conocido como acuerdo prenupcial, si lo hacen antes de casarse, o postnupcial, si ya están casados. En ese acuerdo, ustedes definen que propiedades y bienes se mantendrán separados, incluso si se divorcian. ¿Ventajas? Uf, muchas, aquí algunas. Protección de bienes individuales. Si heredaste una propiedad familiar o tienes un negocio exitoso antes de casarte, lo conservas. Evita deudas ajenas. No tienes que asumir las deudas acumuladas por tu pareja antes o durante el matrimonio. Divorcio simplificado. Menos cosas que dividir significa un proceso de divorcio menos traumático y largo. Un detallito importante, ojo aquí. La separación de bienes no se refiere a la manutención de hijos o pensión alimenticia. Esas siguen siendo obligaciones legales, independientemente de cómo estén distribuidas sus propiedades. ¿Es para todos? Honestamente, no necesariamente. Si amos están empezando su vida prácticamente de cero, probablemente no sea la prioridad. Pero les dejo algunas señales de que la separación de bienes pueden ser una excelente idea para ustedes. Si uno tiene mucho mayor patrimonio que el otro al momento de la boda. Alguno de los dos es dueño de un negocio o emprendimiento. Existe un riesgo importante de contraer deudas significativas, por negocios. Por ejemplo, alguna de las partes tiene expectativas de herencias significativas. Ok, ¿ya me convencieron cómo armamos esta separación de bienes? No se hace a lo loco. Busquen un abogado especializado en derecho familiar en California. Es muy importante cumplir con todos los requisitos legales. Acuerdo por escrito. No vale la palabra. Todo debe estar claramente documentado. Transparencia total. Revelen todas las propiedades, deudas e ingresos antes de firmar. Firmas ante notario. Esto le da gran peso legal al documento. Esto no significa que no confíe en el uno en el otro. Es solo ser responsables y prácticos. Proteger sus bienes individuales no impide que puedan crear proyectos en común. Es adelantarse a los obstáculos que la vida trae y garantizar un futuro financiero estable para ambos. Y ya saben, si quieren estar al día con las leyes y procesos en California sobre divorcios, separación de bienes y todo lo que nos mantenga protegidos legalmente, suscríbanse a nuestro canal. Les traeremos información actualizada y tips legales de primera mano.